El Papa sigue volcándose con los grandes de la tecnología. Tras recibir a uno de los pesos pesados de Google hace unos días, este viernes ha sido el turno de él, Tim Cook, presidente de Apple. Un encuentro breve en el que Francisco, pese a admitir que apenas sabe usar el ordenador, ha vuelto a apostar por las redes sociales como una gran plaza que comunica y acerca a las personas. Como en ellas, ha advertido que hay que tener cuidado, porque se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Durante el encuentro, cuando el pontífice le entregaba su regalo a Tim Cook, este ha aprovechado para hacerle el suyo, un cheque con un cuantioso donativo para obras sociales del Vaticano. Muchos habían bromeado con que si el presidente de Apple le regalaba un iPhone, daría un nuevo sentido al término papamóvil.